Más adelante, pero antes. Muy buenas tardes, les saluda Claudia Rodríguez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy compareció ante la corte un oficial del departamento de El Guastil, el condado de San Diego, acusado de cometer actos sexuales con menores de edad. Nos vamos con Claudia Busio, nos acompaña en directo con los detalles sobre lo que ocurrió durante su audiencia. Adelante, Claudia. Así es, muy buenas tardes. Jalen Devin Fleer se declaró no culpable de los 20 cargos que enfrenta esto después de presentarse ante la corte de hecho y la vista. Fleer es acusado de cometer actos lascivos, de contactar a menores de edad con la intención de cometer actos sexuales y además de enviar materiales indecentes a menores de edad. Durante la audiencia se reveló que hay cuatro víctimas que los abusos ocurrieron entre el 27 de marzo y el 8 de abril de este año y que las víctimas no se conocen entre ellas. El sospechoso de 27 años fue arrestado la semana pasada por el departamento de policía de Chulavista, esto después de unas denuncias anónimas a la unidad de San Diego Crime Stoppers. Fleer trabajó en el departamento de Alhuací del condado de San Diego por cinco años. Su última asignación fue la cárcel del centro de San Diego y desde que empezaron las acusaciones fue trasladado a asuntos administrativos para no tener contacto con el público. A través de un comunicado, el departamento de Alhuací del condado de San Diego dijo que los delitos que se le imputan a Fleer no ocurrieron durante sus labores como oficial. Agregaron que como agencia no toman este tipo de acusaciones a la ligera y que aquellos oficiales que cometan delitos enfrentarán el peso de la ley. A Fleer se le impuso una fianza de 800 mil dólares y de ser hallado culpable podría pasar hasta 18 años tras las rejas. Su próxima audiencia es el 29 de septiembre. Este es mi reporte desde Chulavista, Claudia Busio, Noticias Univisión, San Diego. Muchas gracias, Claudia. Y continuamos con ese tema de abuso sexual. Ahora, con los estudios en línea, el riesgo aumenta para los menores.